Después de tanta negatividad en estas semanas, por fin buenas noticias, primero lo de un titi y ahora el comité de ética y disciplina de la UEFA ha llegado a una conclusión de su investigación del caso Negreira y el Barça y recomienda que el FC Barcelona sea admitido para disputar la próxima edición de la Champions League, el resultado de esta investigación y sus conclusiones ya han sido notificadas por parte de la UEFA al Barcelona Ahora falta la decisión final del comité de apelación que tiene 10 días para dar su veredicto final, pero se espera que sea favorable para el Barcelona Una gran noticia, esperemos que nos vaya mejor que las dos pasadas ediciones y todos esos gurús del periodismo deportivo antibarcelonista que aseguraban que no se iban a sancionar que la UEFA quería dejar sin Champions al Barça, pues bueno, una vez más han quedado retratados y el escozor solo se lo van a quitar con cantidades industriales de Emoal por delante y por detrás ¡Gracias! 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 ¡Gracias!